El doctor Luis Rubio, hoy día estamos con dos invitados, Luis que me encantaría que tú anuncies, pero por supuesto, antes que nada, agradecerte porque siempre estamos aquí en Soluciones Médicas, pero quiero que antes de empezar aclaremos algo, nos llegó una noticia de Estados Unidos que nos ha impactado y me encantaría que tú hagas tu descargo y puedas comentar lo que ha sucedido para que se enteren todos y nos sean sorprendidos. Sí, yo quiero dirigirme a sobre todo a los latinos, porque tú sabes que este programa se ve allá en Estados Unidos. Sí, nos ven, claro, también. Nos ven y yo quiero advertir a los latinos que están allá, porque se hizo un informe este domingo en Panorama sobre una estafa que estaba haciendo una banda allá, que felizmente ha sido descubierta una tal señora Malabert, de apellido Malabert, usando el prestigio de nuestra gran universidad, Wiener, usaron el prestigio, Lorena. No, tomaron el nombre. Tomaron el nombre para hacer inscripciones para cursos de inglés y para decirle a los latinos que están en Estados Unidos, la Universidad Wiener, nuestra universidad, no está dando ningún curso de inglés por Internet. Así que no se dejen engañar, nosotros somos una universidad de muchísimo prestigio, 15 años aquí en el Perú, muy seria. Tenemos el reconocimiento ISO, tenemos la recategorización, la acreditación, todo. Así que con esto creo que está clarísimo, gracias a Dios, está en investigación eso. Muchas gracias, doctor Rubio. La Universidad Wiener es lo mejor aquí en el Perú. Vamos a hacer una breve pausa y empezamos con el tema. ¿Le parece? Rapidito, pausa con humor y vuelvo a ver. Doctor Rubio, entre tú y yo.